¡MÚSICA! 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 esto como una pesadilla, esto es una pesadilla para esos panaderos. ¿Qué se acuerda usted de ese partido? El gol de Jairo Castillo. ¿Será que alguna vez el Nacional va a dar la vuelta acá en El Pascual? Jamás, jamás. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque ese estadio tiene mística contra ellos. ¿Algún día el Nacional va a dar la vuelta acá en El Pascual? Nunca, con el Nacional no pasa nada.